Vamos con los audios, vamos con los audios, ok, se ha divulgado y esto desde la dictadura, desde un periodista oficialista entre comillas, periodista entre comillas, oficialista no, es la comilla van entre periodista, oficialista de la dictadura, ha filtrado un audio de las orientaciones que el matón Gustavo Porras, el mentecato delincuente Gustavo Porras, ha dado a conocer en nombre de Daniel Ortega y Rosario Murillo a toda la militancia de la mafia sandinista. Es un audio que revela muchísimas cosas, vamos a escucharlo y después, punto por punto, vamos a ver lo que significa la orientación del comandante y de la compañera. Solamente puedo decirles que se trata de una revelación, o mejor dicho, de una admisión a gritos de que las cosas no están bien dentro de esa dictadura criminal y que hay que tratar de tener el control a toda costa para que ese tren que manejan no se salga del carril. Veamos y escuchemos. Entonces, hermano, está claro, nosotros tenemos que ser cuidadores porque en estos tiempos con facilidad se agrega un grupo de WhatsApp, no saben las instrucciones que pueden haber y pueden haber agregado otros compañeros que de pronto nos da confianza y traemos en una trampa y en una indisciplina, de tal forma de que esta es la orientación del comandante Daniel. De posse importancia, repito y fetizo, ningún militante sandinista de todos los cargos y todas las responsabilidades podemos incorporarnos en iniciativas particulares y los grupos de WhatsApp o firmar pronunciamientos o comunicaciones o llamados que no hayan sido consultados y autorizados por el SSLN. Segundo, la militancia sandinista debe ser responsable y cuidadosa y debe consultar con esmero la credibilidad, seria, integridad y unidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tercero, todo llamado iniciativa convocatoria que no provenga de la Secretaría General del Frente debe consultarse antes de responder. Y cuarto, la abundancia de falsos movimientos, organizaciones y llamados nos convocatoria que nos convocatoria a cuidarnos más de esa trampa e intriga con interés de ajeno a la fortaleza de las rodillas. Creo que está más que claro y luego nos queda cumplir. Solo nos queda cumplir. Vamos punto por punto. Dice, número uno, dice Porras, además esto está dirigido a todos los militantes sandinistas, pero hacen énfasis aquí. Ningún militante sandinista, personalidad, alcalde, alcaldesa, miembro de gabinete, diputado, diputada, secretarios políticos, personalidades reconocidas de miembros de instituciones del Estado, pero no podemos incorporarnos a iniciativas propias o particulares. Esa es la primera. La dictadura ha llegado al punto de pretender prohibirle a su militancia que tenga vida privada plena. Es decir, si vas a incorporarte a un grupo de WhatsApp, primero preguntarle al partido si puedes hacerlo. O sea, ustedes se imaginan el nivel de paranoia que hay de que sus militantes caminen, transiten, intercambien información con gente que no está hablando el mismo idioma que ellos y que se salga del discurso y del redil que pretenden ellos tener cerrado para que todo el que esté dentro de ese redil no reciba información que le ayude a darse cuenta de que la cosa está más mal, cada vez más mal, cada vez más mal. No podemos incorporarnos a iniciativas particulares o grupos de WhatsApp firmar pronunciamientos o comunicaciones o llamados que no hayan sido consultadas y autorizadas por el Frente Sandinista. ¿Qué sabe Ortega, Murillo, Porras y esa mafia que encabeza toda esa podredumbre del Frente Sandinista? ¿Qué saben ellos como para orientar tal cosa de manera específica? ¿Alguien está pensando en el Frente Sandinista, doña Díquel, emitir pronunciamientos, comunicaciones, lanzarse las trancas y decirles desde dentro que no hay agua en los barrios y hay que reclamarle al comandante y la compañera que nos hemos bañado en una semana? Por mencionar un ejemplo de un malestar que está ahí todavía, a pesar de que se ha paliado un poco. Estoy nada más tratando de hacerles ver por dónde anda el miedo interno. Ese audio grita a los cuatro vientos que están muertos de miedo de que alguien o un grupo o varios grupos dentro del Frente Sandinista se desmarquen, formen grupos clandestinos y comiencen a compartir información o comiencen a redactar pronunciamientos que compartan entre esos grupos y entre grupos y que esa avalancha se les vaya viniendo encima de su misma militancia ahí en esa camorra que manejan a su gusto y antojo hasta ahora Ortega y Murillo, doña Díquel. Ellos saben cómo comienzan estas cosas y en qué pueden terminar, porque lo han hecho, todo el tiempo han conspirado, viven de la conspiración, nacieron en la conspiración, se desarrollaron en la conspiración, han vivido y siguen viviendo de la conspiración. Primero, primer punto, eso de los WhatsApp y esto que dice no firmar pronunciamientos ni comunicaciones, ¿qué sabrán ellos que se ha intentado hacer o que se está pensando hacer dentro del Frente Sandinista para ser tan específicos? Ojo, punto dos, la militancia sandinista, dice Porras en el audio, responsable y cuidadosa, cuida con esmero la credibilidad, la seriedad, la integridad y la unidad del Frente Sandinista. Las primeras tres cosas, háganla a un lado, porque la dictadura sandinista no tiene ni credibilidad, no tiene seriedad, no tiene integridad y algo que se ha tenido es unidad. En medio del rejuego de palabras está lo más importante, tienen miedo de que se resquebraje. Eso, esa hegemonía que ha habido hasta ahora, tienen miedo de que se resquebraje. Olvídense de la integridad, de la credibilidad y la seriedad, porque todo eso no lo tienen. Pero el bloque homogéneo, Frente Sandinista, eso sí lo han tenido hasta ahora. Y entonces, la palabra unidad es la que vale más en ese segundo punto. No se equivoquen, esa es la que pesa de verdad, porque tienen miedo que se resquebraje, se quiebre, se rompa esa unidad, casualmente por los desmanes, por los abusos, por los atropellos, que los mismos dictadores, y hablo de los dos, de Ortega porque lo permite y de la otra porque lo ejecuta. La misma militancia de esa camorra ha sentido, los ningunean, trapean el suelo con ellos, los tratan, los potean, ya saben ustedes, ¿no? De todo hacen con ellos. Eso ha generado un fuerte malestar. Por tanto, la unidad del Frente Sandinista, lo dice el audio, lo dice Porras, en medio de palabras y de términos que no cuentan como la credibilidad, la integridad y la seriedad, eso no cuenta, pero la unidad sí, la unidad sí, doña Dickel, y eso le tienen un terror enorme, enorme, a que se vaya de un momento a otro esa unidad y se queden sin un piso, sin una base, sin dónde estar de pie. Se les desaparezca esa plataforma y caigan. Segundo punto. Tercer punto. Todo llamado, escuchen bien esto, ojo, todo llamado, iniciativa, convocatoria, que no provenga de la Secretaría General del Frente Sandinista, debe consultarse antes de responder. Esto tiene que ver con el primer punto. Saben que hay movimientos subterráneos, les ha llegado el feedback de cómo está la situación, y entonces, hey, hey, suave, suave, toda iniciativa, cualquier pronunciamiento, hey, pues me no consulten, no, 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 y que venga de la Secretaría, es decir, que sea Ortega y Murillo. Están, señores, amigos y amigas, están gritando en los cuatro vientos que hay un problema serio. Están diciéndolo, lo están confesando. Lo que pasa es que no contaban con el periodista independiente, el periodista oficialista, perdón, iba a pasárselo a un periodista independiente, y éste se va a encargar de hacerlo circular el audio de Porras. Tercer punto. Cuarto punto de lo que Porras, el matón de Porras, dice en el audio. La abundancia de falsos movimientos, organizaciones y llamados nos convocan a cuidarnos más frente a trampas e intereses ajenos a la fortaleza de la revolución. Señoras y señores, amigos y amigas, dentro del Frente Sandinista hay falsos movimientos, dentro del Frente Sandinista. Pueden decir eso de la oposición porque hay, no sé qué cantidad de organizaciones hay en la oposición, o dicen que hay en la oposición, o que se cree que hay en la oposición. Eso, indudablemente, en la oposición. Pero amigos y amigas, señores que me siguen y que me ven, dentro del Frente Sandinista hay movimientos falsos, organizaciones falsas, llamados, que convocan con intereses diferentes a los de la revolución. hay, hay, hay. Los cuatro puntos que les acabo de ver, no son los cinco de otro rollo, te faltó uno para los cinco puntos de otro rollo. Son una confesión. son un reconocimiento. Son una admisión de que tienen un serio problema. Y lo saben. Y como lo saben, se adelantan y dicen, hey, cuidado, yo he visto que aquí anda fulanito y perensejenito, hablando con aquel, aquel está hablando con este, estos mágenes nos están criticando, estos han estado inconformes, adelantémonos. Dicen que es por la ley de telecomunicaciones. Puede ser. Pero para mí, para mí, va más allá. Para mí es que ellos saben que esa estructura está tembeleque, está enclenque, está en la cuerda floja y de repente cualquier cosa puede ser que se desmorone. Y por tanto, mira, no te inventas en grupos de WhatsApp que no sean autorizados por el Frente Sandinista. La unidad es vital, no perdamos el norte, la unidad ha sido nuestra fortaleza, no lo perdamos. La abundancia, todo llamado iniciativa y convocatoria, mira, nada de papeles y esos que te manden, si no es autorizado por el comandante y la compañera, no le hagas caso. O sea, y lo último, la abundancia de falsos movimientos, no hay falsos movimientos dentro del Frente Sandinista. Los falsos movimientos que podrían alegar o señalar se dieron hace tanto tiempo cuando se dio la disidencia del MRS y otros movimientos que han oído ahí, el movimiento por el rescate del sandinismo y otras cosas que han salido por ahí, pero eso fue hace tiempo, no ahorita. ¿Por qué ahorita, doña Díquel? Porque lo han sentido, el pulso lo tienen y lo han visto. Entonces, ese audio, amigos y amigas, es más que revelador. Yo creo que no, porque el audio al inicio se escucha, se escucha porras de largo y de pronto el que lo va a filtrar se escucha que se acerca para que la voz se esclarezca y que no nos perdamos. Es porras. Es porras el que está hablando y es porras el que está orientando y es porras el que le está diciendo a esa mafia que ahí a lo interno hay un volcán que está hirviendo. Hay algo que está haciendo burbujas que está generando mucha, pero mucha efervescencia, mucha molestia y que puede reventar y que puede reventar y que probablemente va a reventar porque no han, no han cambiado de norte, no han cambiado de orientación, no han cambiado de manera de aplastar hasta los mismos militantes de la mafia sandinista. Sí, señor. Por tanto, les dejo nuevamente el audio para que escuchen cada punto y a la luz de lo que les he dicho yo, que por lo menos es lo que mi análisis me permite darle. Ahora lo escuchen con todos los elementos para que se den cuenta el cuchicuchi que tienen. Están muertos de miedo por dentro. Aquí está lo que dijo nuevamente el matón paramilitar Gustavo Porras. Entonces, hermano, está claro, es decir, nosotros tenemos que ser cuidadores porque en estos tiempos con facilidad se agrega un grupo de WhatsApp, no saben las intenciones que pueden haber y pueden haber agregado otros compañeros que de pronto nos da confianza y caemos en una trampa y en una indisciplina de tal forma de que esta es la orientación del comandante Daniel. De posse importancia, repito y petizo ningún militante sandinista de todos los cargos y todas las responsabilidades podemos incorporarnos en iniciativas particulares y los grupos de WhatsApp o firmar pronunciamientos o comunicaciones o llamados que no hayan sido consultados y autorizados por el SSLM. Segundo, la militancia sandinista debe ser responsable y cuidadosa y debe consultar con esmero la credibilidad, seria, integridad y unidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tercero, todo llamado iniciativa convocatoria que no provenga de la Secretaría General del Frente debe consultarse antes de responder y cuarto, la abundancia de falsos movimientos, organizaciones y llamados nos convocan a cuidarnos más de esa trampa e intriga con interés de ajeno a la puerta de la pobreza. Creo que está más que claro y luego nos queda cumplir. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Agradecemos muchísimo al periodista oficialista que grabó a porrón y que pasó este WhatsApp a un periodista independiente que ha hecho circular el audio. Esto dice muchísimo, muchísimo. Si lo escuchás linealmente no le encontrás nada, pero si te puede dedicar. Pues, Balbino Suazo, gracias siempre por ayudarnos a a desmenuzar el análisis del discurso. Si lo agarrás uno por uno punto, es una confesión de terror. Tenemos miedo, sabemos que a lo interno hay movimientos, sabemos que nos quieren quebrar el mambo, sabemos que nos van a tratar el mambo, van a quebrar el mambo. Sabemos que hay quienes quieren hacer proclamas, quienes quieren hacer revueltas, quienes quieren hacer una revolución a lo interno, lo sabemos, no caigan en esa trampa, trampa. Ya los puchitos se fueron, pero sabemos que a lo interno está reverberiando la cosa. Bien, amigos, de esta manera vamos a la pausa comercial. Cuando volvamos vamos a cerrar con las caricaturas, pero les dejo por ahí este bocadito, ¿verdad? El audio lo dejé de último para que lo escucháramos con calma y lo viéramos punto por punto. Ahí tienen servida la mesa. Están requete aterrorizados. Pausa comercial. Antes, súmese a la familia de los Patreons. Súmese a la familia de los Patreons. www.patreon.com pleca café con vos. Rompamos juntos el muro de la censura. Síganle dando me gusta al programa. Gracias por los super chat que nos han enviado y gracias a los que nos van a enviar también en lo que resta de los últimos minutos del programa de este jueves 9 de mayo del año 2024. Pausa y ya volvemos.